Este es el romantic style in the world, junto al predicador, baby Si hubieras sabido que te irías, hasta el sol de hoy, te estuviera abrazando Si hubieras sabido que la vida nos separaría, te robaría Se acabó mi vida el día en que te fuiste, y mi corazoncito, dejo de ser feliz Ya no tengo vida en el día en que te fuiste, y mi corazoncito, dejo de ser feliz Mami te estoy pensando, de nuevo estoy recordando, cuando tus ojitos vi, yo me enamore de ti Fue tan breve enamorarme, para tener que olvidarte, hoy yo sufro, pienso en ti, porque tu no estas aquí Te la llevaste, yo me enamore de ti, te la llevaste, si tanto amor yo tenía para darle, en su lugar porque mi vida no tomaste Ey, ey, en el hospital, ella en una cama, sin poder respirar, y yo aquí pidiendo que pueda regresar, ya no queda nada, mi tiempo se acaba Se acabó mi vida el día en que te fuiste, y mi corazoncito, dejo de ser feliz Ya no tengo vida en el día en que te fuiste, y mi corazoncito, dejo de ser feliz Me has dejado solo y sin razón, tus huellas las tengo a mi alrededor, son los recuerdos que en mi corazon todavía siguen latiendo Si hubieras sabido que te iría, hasta el sol de hoy, te estuviera abrazando Si hubieras sabido que la vida nos separaría, te rompería Se acabó mi vida el día en que te fuiste, y mi corazoncito, dejo de ser feliz Ya no tengo vida desde que te fuiste, y mi corazoncito, dejo de ser feliz Sé que sabes cuánto te extraña, mi ser, me siento muy solo o inservible Sin ti nada me parece igual que ayer, me siento muy solo o inservible Vamos a vivir y sin trabajo, si hubieras sabido que la vida es de ser feliz Mi corazoncito, dejo de ser feliz Y mi corazoncito, dejo de ser feliz Y me liberas sabido que la vida es de ser feliz Ya no tengo vida desde que te fuiste, y mi corazoncito, dejas de estar feliz Yo, sean todos bienvenidos a la evolución del reggae El encagado, el predicador Y el romantic selling the world Para ti bebé, te extraño Si hubiera sabido, te abrazaría, te besaría